Usuarios del YouTube Volveré a hacer este video Para las personas que no escucharon bien el otro video Ya sé que la voz no salió muy bien Y bueno Vamos a volver a hacerlo con calma Bueno, que se puede decir llamar así Con calma Que te estén disparando un montón de muebles Pero bueno Trataré de hacerlo lo más entendible posible Bueno, aquí esquivan nomás Esquivan, saltan Sigo esquivando Tengo que ir con esto todo Con esto todo Y con esto Sigo en Ikea Uh, bien Pero acá toman el primer escudo Va a servir bastante Saltan Eso, tratan de caer arriba de las caras Recupan velocidad Sigamos corriendo Uh Y aquí arriba se encontrará El francotirador que tanto nos molesto Uh, yeah Ando por acá Para maldición No importa Hacemos derecho Y aquí viene el primer robot Del cual Es esta misión Pero no lo vamos a enfrentar ¿Para qué? Saltamos Y estas cosas son De las saltamos No No tiene media fortuna Y nos recargamos un poco Listo Sigamos corriendo Sigamos corriendo Rafa las paredes Oh Bien A la Matrix Bien Aquí nuestra Pelea Matemos al de la derecha Porque este es el que tiene poder Y nos puede molestar Por último Al de la izquierda Oh Listo Bien Así Nos recargamos Nos curamos Ah A menos de arma Y nos haremos A los robots Con el video Incluido Para que ustedes Entiendan Que mierda Tenemos que hacer La idea de esta misión Era capturar a este tipo Porque esta haciendo robots Asesinos Así que Ya llegamos a la bolida Con bastante feliz No importa Si buscas problemas Has venido al sitio adecuado Y bueno Aquí viene un enfrentamiento Con los robots La misión Y Siempre donde haga esto Bueno Y este último Así Acaba la batalla Bastante sencilla ¿Dónde? Si no me haces daño Te diré Dónde está Ahora vendrás conmigo Y así Completamos la misión Basándose en Creo que está elaborando Un plan para seguirles La pista A los discípulos de Ragnos Pero puede que tarde Bastante tiempo Y seleccionamos Nuestra misión Aquí la idea Póngase el poder de la protección Después le voy a explicar Por qué Y nuestras armas preferidas Y comencemos la misión En nuestra siguiente misión Va a ser una emboscada Así es Me enviaron a investigar Un sitio De la fuerza Y nos capturaron Quizás te dejemos seguir Con vida O quieres probar Suerte Estando en la prisión Y bien Amigo Jedi ¿Qué te parecen Nuestras instalaciones? ¿Por qué no bajas tú mismo Y lo compruebas? Ah Eres guerrero Bien 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 Te propongo una cosa Verás Aquí me aburro mucho Así que No me vendría mal Un poco de acción Te voy a dejar escapar Si eres capaz de llegar a tu nave Eres libre para irte Pero Si te atrapo Te dispararé Después de todo Eres un prisionero Que intenta huir Con suerte Será más emocionante Que con el cazador De recompensas Que tuve que matar Hace unos días Claro que nunca He cazado A un Jedi Será un verdadero O no ¿Y si me niego A jugar? Bueno Entonces Puedes Podrirte En tu celda Estoy seguro De que alguien Vendrá a buscarte Algún día Bueno Como no vamos a esperar Que alguien nos rescate Vamos a salir de acá Como les había comentado Esta es la misión En la que más Odio Me quiere disparar Maldición Muy bien No creo que este video Lo logre a tiempo Pasar las dos etapas Pero Al menos Ya va entendiendo Lo que es la historia Si no me equivoco No Si Voy a ver Por acá Activamos El ascensor Pasamos Fleta Con puerta Activamos Esto Quedan Dos minutos De video En pensación Voy a jugarlo Al tiro Para llegar A tiempo Ah Por acá Esa balanquita Esa balanquita Solo abre una Compuerta No tiene nada Especial En el video Voltamos Si, si, si Ya ven Nada se lo esperaba Hola Aún me acordé Algo de algo Alarma Que debo Conservar La verán Para el jefe Bien Bien Mira Por acá Subiendo Quedan Dos minutos Youtube Me deja subir Hasta Diez minutos 59 Así que Hay que aprovechar Lo estás haciendo Bien Demasiado Bien Va siendo Hora de terminar El juego Uh, que miedo Les vengo a recordar Que esa arma Que tiene Él Si, esa Quita bastante Y tiene una Ambas Fantasía Bastante Considerable Perfecto Esa arma Es muy Necesaria Créanme Por si Un tiro Ha salido De suerte Vamos Quedan Exactamente Un minuto Tengo La palanca De acá Y así Llegamos Al jefe Lo dejaré Acá Y nos veremos En la siguiente Llega Adiós Llega Llega